Hola sectarios, vamos a hacer una reseña, una pequeña reseña, de la aventura El Signo Amarillo, cuyo autor es Códice. Es una aventura para el juego error Ratas en las Paredes. Recordemos que Ratas en las Paredes es un juego que se patrocinó por un mecenazgo en Berkami, creo que fue, y fue un mecenazgo muy muy exitoso, es decir, vamos a recordar que, aquí lo tenemos, que tuvo 710 mecenas, que en un total aportaron casi 1.400 euros, quizás el importe no sea muy alto, pero hay que tener en cuenta que bueno, fueron más de 700 mecenas, no es poca cosa. Ratas en las Paredes es un juego de ambientación Lovecraftiana, como podemos ver aquí, un juego de rol o rol cósmico, que usa un sistema PBTA. En el mecenazgo se financió lo que es el juego, y luego había un addon en la pantalla, de la que ya hemos sabrado, unos estros boards, que acabaron siendo unas aventuras aparte, y un addon especial, que se trata de esta aventura, el signo amarillo. Es una aventura, no puedo hablar mucho de ella sin reventar el argumento, de forma que abajo, en los comentarios, pongo un enlace al foro hectáreo, en el que puedo hablar más en detalle de esta aventura. El signo amarillo es una aventura situada en Londres, en la portada podemos verla, que es una aventura, es un one shot. Obviamente, el hastur y el signo amarillo tienen una gran relevancia en la historia. Como buena aventura de one shot, viene con cuatro personajes listos para ser generados, y la situación temporal es la actualidad. Visualmente, está muy bien cuidada. Es decir, podemos ver las ilustraciones, que son realmente... Tienen unas ilustraciones muy, muy chulas. Y las ayudas del juego, bueno, vamos a... Aquí tenemos los PJs, dos de ellos. Los otros dos. Y luego, bueno, tenemos esto de aquí, que son las ayudas. Esta aventura, ratas de las paredes, como aquí ya podemos ver, se trata de una aventura de tres a cuatro jugadores. Es un one shot, es decir, se puede jugar una tarde. Dos y los jugadores alargan demasiado, que no deberían suceder. Y se inicia con la investigación de un asesinato. En la cual, rápidamente, aparece el signo amarillo por el medio. No puedo decir mucho más de la aventura, para no estropear la historia. Pero sí que puedo decir de que, aunque el signo amarillo y Hastur están involucrados, la visión que se les proporciona, las habilidades y el funcionamiento de su forma de actuar, no se corresponde exactamente con lo que es lo habitual con estos dos elementos de trama. Es decir, el signo amarillo es un objeto que es poderoso, pero no actúa de la forma habitual. No deseo decir mucho más, porque no quiero reventar la aventura. Pero bueno, como ya he comentado, abajo en los comentarios pondré un enlace a los fuegos sectarios, donde puedo hablar un poco más en detalle. En cualquier caso, si quieres una aventura para la actualidad ambientada en Londres, no es una mala decisión. Hay algún detalle que no me acaba de gustar, porque la aventura puede acabar con un final bastante abrupto, si los jugadores fallan ciertas tiradas, que es algo que a mí, a nivel de trama, a nivel de aventura, es algo que me hace rechinar bastante los dientes. Pero bueno, no es nada que el guardián no pueda tratar. Así que, si tienes paradas en las paredes y quieres una aventura más, siempre tienes a mano ese un amarillo. Hasta luego, sectarios.